¿Por qué le tenés que pedir disculpas a Peláez? No tenés que pedir disculpas a Peláez. Con Peláez, obviamente, es el director deportivo, estás trabajando, todo. Una actitud casi de miedo, ¿no? Exacto, no ir a pedirle disculpas a Peláez. Le tenés que pedir disculpas a los aficionados, quizá. Que son los que van al estadio, que te alientan, que están siempre ahí, que gastan plata, que ponen plata. Pero a pedirle disculpas a Peláez, la verdad, me parece, Ponce, que a Peláez no hay que pedirle disculpas. Obviamente, se tienen que matar en la cancha para ganar. Por ustedes, por Peláez, por Vergara, por los aficionados, por todo el mundo. Pero no salía pedir disculpas a Peláez. Me parece que esa es la línea que muchas veces Peláez cruza. De estar siempre ahí, de meter presión, de él hablar con los jugadores, de él hablar con el técnico, como recién veíamos, en imagen, y después se genera esto. Un poquitito de miedo, ¿no? Disculpe, Peláez, disculpe que no fue mal. No, no, no. A Peláez no le tiene que pedir disculpas. Tiene que rendirse, pero no pedirle disculpas a Peláez. Una cosa, Ricardo Peláez. Es el mejor director deportivo del fútbol mexicano. Le saco unos cuantos escalones al resto. Ha hecho muy buen trabajo en Chivas en el tema de llegada de futbolistas. Pero ojo con la línea que a veces tiene que pasar el directivo con el director técnico. Y hago referencia a esto porque el otro día veíamos un video en el vestuario del equipo de Chivas hablando con los jugadores en la previa del partido frente a Dorados. No es trabajo del... No es trabajo de... ¿Me van a cortar en comentarios, sí? ¿Me van a sacar de cámara el ramo? ¿Usted pidió poner esto? ¿Se comió la mague, Pereira? ¡No se comió la mague, Pereira! Me pone esto, sí. No se comió la mague, Pereira. Dejen a Ricardo Peláez en cámara en lugar de Peláez. Se quería cámara y más esto. Estaban patiando en contra. Pero bueno, el otro día hablando en el vestidor de Chivas más alentando a los jugadores de ese discurso motivacional a los futbolistas. No es más función... Pero le está diciendo... Fíjese esto, fíjese esto. Le está diciendo al técnico... No, 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 le dice. No, 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 le dice. Tena no habla, Tena no habla. Vamos a jugar así, vamos a jugar allá. Ojo, eh, que no pase la línea. No pase la línea el técnico. Ya tiene experiencia, hay mucha... No, no... No pongo en telejuicio la experiencia que tiene. Tiene mucha experiencia. Pero hay una línea. Pero ya lo habíamos dicho, Hernán. Bueno, lo vuelvo a decir. Eso lo dijimos con el América. Le faltó decir como lo dijo José del Valle. Lo dijimos con el América y di efectos puntuales. Lo dijimos con el América y el tema de Nacho Ambriz. Pero con Cruz Azul en Ciudad Universitaria contra Pumas previo al partido Ricardo Peláez dando la arenga. Previo al partido de vuelta de la final América-Cruz Azul Ricardo Peláez haciendo un videíto con José de Jesús Corona sin el consentimiento de Pedro Caixinha. Bueno, eso sabemos si lo tenía o lo tenía. Capaz Caixinha lo cruzó. No, no, no. Eso es información, no es opinión. Sin el consentimiento de Pedro Caixinha. ¿Cómo lo sabe usted? Porque soy periodista y levanto el teléfono y consulto las fuentes. Por eso. ¿Y Peláez habló ayer cuando llegaron a Guadalajara? Habrá sido seguramente él, ¿no? No, el otro día saliendo del aeropuerto. El otro día cuando estuvo ¿Quién fue? Preguntábamos sobre Chivas. Yo le hice esa pregunta sobre ese video que hoy menciona Hernán Pereira. O sea, como siempre yo soy un adelantado. Adelantado nada, pero el tema lo pongo yo sobre la mesa. Usted se cerró el pico. Yo lo vengo diciendo desde hace meses. Pero si esto pasó ante el partido con Dorado. ¿Qué hace meses? Le digo ante el partido con Dorado. El video, ¿no? Ese video fue lo publicaron en Chivas TV. Yo lo dije, yo lo digo. Yo lo dije, yo lo digo. Yo lo dije, yo lo digo. ¿Cuándo fue Zarenga? El yo, yo. Que se va a conocer. Previo al primer partido de Liga. Previo al primer partido de Liga contra Juárez. Por eso les dijo vamos a arrancar hoy y el objetivo es el campeonato. ¿Se dan cuenta acá ya el tema dejó de ser Peláez? El tema es saber quién lo dijo. Y el videíto cuando salió. Y el videíto. Exacto. O sea, hay cosas a veces por eso Mister Esmida a veces se vuelve loco y veo que tiene razón. Y veo que tiene razón. No importa lo que diga usted o que diga la gente que no me interesa. Pero bueno, la realidad es de que Chivas debe de cambiar el paso. Hay nubarrones. Hay nubarrones por el cielo de Chivas. Veremos si logra dar un golpe de timón el flaco Luis Fernando Tena. Pero está claro que el que lleva la voz cantante ahí adentro parece ser Ricardo Peláez. Y aquí tenemos que coincidir todos. No es lo ideal que los jugadores le tengan miedo al director deportivo y se distraigan cuando habla el técnico. Porque esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Bueno.